Estoy peinada, muy fuerte, mucho tiempo sin verme peinada, ¿eh? ¡Holi! A ver, hoy os traigo un vídeo review, en verdad es una review que hacía mogollón que no hacía una, en colaboración con la web Brasil y Belleza. Se pusieron en contacto conmigo hace ya bastante tiempo para ver si quería probar un tratamiento hidratante capilar de la marca Novex. La verdad es que me pareció un momento perfecto cuando me lo dijeron porque había decidido durante todo el mes de agosto tomármelo con una calma tremebunda con el pelo respecto al pelo. Y quería como desintoxicarme un poco de todo lo que venían siendo las herramientas de calor porque sabéis que yo para peinarme hoy, me he planchado el pelo por ejemplo, utilizo siempre herramientas de calor, ¿vale? Entonces yo durante todo el mes de agosto y parte de julio había decidido no utilizar nada de calor en el pelo porque es que yo no me puedo parar a peinarme ahora en agosto en ningún momento porque sabéis que yo me peino por la mañana. Es como más me gusta hacerlo, me gusta lavarme el pelo siempre por la noche y dejar que el pelo se seque al aire. No utilizo secador porque cuanto menos calor dé, pues muchísimo mejor. Entonces el paso del secador me gusta ahorrármelo siempre. Si me la hago el pelo por la noche y por la mañana me peino, pues es que luego me voy a la piscina por la tarde, es ridículo. Entonces había decidido no utilizar absolutamente nada, 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 nada de calor. Entonces se pusieron en contacto conmigo para ver si quería probar un tratamiento hidratante capilar de Novex que es este, el Dex 5 de Pantenol y la verdad que me parece un momento perfecto para probarlo. Así para empezar os voy a decir que el tratamiento me ha gustado mucho, si no, no hubiera hecho el vídeo porque es que, o sea, yo ahora os lo explicaré todo y tal, pero para mí ya la prueba fundamental, básica y fundamental es el pelo. O sea, ¿cómo se ve ahora mismo el pelo? O sea, ¿lo estáis viendo? Para que os deis cuenta del asunto bien, yo llevo sin ir a la peluquería todo este tiempo. ¡Mogollón! Por lo tanto llevo sin cortarme el pelo todo ese tiempo, ¿vale? Y miradme las puntas. ¡Perfectos! ¡Perfectos! O sea, estoy realmente contenta, o sea, estoy realmente contenta con el resultado. De verdad que es que lo noto súper, súper, súper bien. Otra cosa es que durante todo este tiempo yo no he utilizado nada adicional, aparte del tratamiento, por ejemplo, hoy que ha sido el primer día que me he planchado el pelo, para realmente verlo porque con el pelo natural mío, así como rizado y tal, es muy difícil verlo de verdad, o sea, es muy difícil ver cómo tengo el pelo porque mi pelo es rizado y bastante fosco, entonces como que no lo aprecio bien. Pero así el liso es que ha sido como... ¡What?! O sea, estoy feliz, feliz. Como os digo, me he planchado el pelo y no me he dado ningún tipo de aceite en el pelo para sellar la punta ni nada por el estilo, y es que lo estáis viendo. O sea, ¿veis el pelo? Es que yo creo que se aprecia, o sea, no sé si esto es paranoia mía o de verdad se aprecia, pero de verdad que es que lo tengo súper, súper, súper bien. O sea, me ha dado súper buen resultado, estoy súper, súper contenta. A ver, os voy a explicar en qué consiste el tratamiento y cuáles son los productos, ¿vale? Porque son cuatro productos diferentes. O sea, es un tratamiento completo. El primero, como os digo, es un champú de hidratación intensa, ¿vale? Que se aplica pues como un champú normal, te lavas el pelo como un champú normal, con normalidad, ¿vale? Os quería comentar, el champú no hace muchísima, muchísima espuma, ¿vale? No es ese tipo de champú. Hay champús que hacen una espuma salvaje y hay champús que no, como las pastas de dientes. Pues este es uno de esos que no hace muchísima espuma, ¿vale? No es malo, ni es bueno, ni nada por el estilo, simplemente os lo comento a nivel informativo. Y el segundo paso es esto. No, no es un bote de suplemento alimenticio de cachas, aunque lo parezca. Es un bote de mascarilla de un kilo. ¡Un kilo de mascarilla! Es muy fuerte, ¿eh? O sea, a mí el formato me ha entusiasmado porque yo no sé si soy la única persona en el mundo que se come la mascarilla. Yo no sé cómo lo hago, pero la mascarilla siempre es lo primero que se me termina. Siempre. Menos esta vez, obviamente, si no tendría un gran problema. De hecho, lo primero que se me ha terminado esta vez es el champú. Todavía me quedan un par de lavados tranquilamente. Pero que es lo más vacío. Es lo que está más vacío ahora, ¿vale? Entonces, bueno, sigo. Segundo paso. Mascarilla. Ya he utilizado otro tratamiento hidratante. Ya os lo había contado en otro vídeo anterior. Que tiene este mismo sistema, ¿vale? De aplicación. De poner primero la mascarilla y después el acondicionador. Que sería el tercer paso. Sería esto. Es un bote que es igual que el champú. Y este es el acondicionador. Yo me imagino que el acondicionador después será como para sellar un poco lo que es el tratamiento, ¿vale? El formato es así. A mí que sea un formato de litro, me he entusiasmado. Es la primera vez que veo una mascarilla así de grande. Parte de un tratamiento con el resto de productos de tamaño normal, quiero decir. Porque obviamente cuando compras productos de peluquería, en plan en tiendas estas como de peluquería, que te venden los champús en litro, pues claro que he visto botes así. Pero no había visto nunca este tipo de sistema, ¿vale? No sé, me ha llamado mucho la atención. Además la forma del bote. Porque es que se abre así, o sea en plan bote. Y es que me he entusiasmado porque te entra la mano entera. Entonces puedes rascar perfectamente todo el producto de dentro. Para que veáis, eso es lo que he gastado durante todo este tiempo que llevo utilizándolo. Y el olor, ahora que lo he abierto y me ha venido así, es un olor súper... ¿Cómo os explico? A ver. Es que es como si fuera un olor a crema solar, a crema corporal solar. ¿Corporal? ¿Corporal? ¿He dicho? ¿Qué he dicho? Crema corporal solar de este rollo así como súper veraniego. O sea, es un olor como muy... no sé, como muy de piscina. No sé, a mí es que este tipo de olores me gustan un montón porque me recuerdan un poco al verano y no sé, me gustan. Y además me gusta un montón porque yo tengo muchísimo pelo y para llegar a todo el pelo siempre me gusta coger mucha cantidad. Aunque yo sé que muchas veces las peluqueras siempre te dicen, no es necesario con esta cantidad bien repartida. Es suficiente, pero a mí me cuesta mucho no tender al exceso con la mascarilla. Me cuesta muchísimo. Entonces, me ha gustado muchísimo que viniera tantísima cantidad porque me ha dado perfectísimamente para cubrirme todo el pelo. Me ha encantado. La mascarilla se pone después del shampoo, como os he dicho, y te la tienes que dejar 10 minutos. Entonces, yo muchas veces lo que he estado haciendo es me lavaba el pelo, me ponía la mascarilla y salía de la ducha y me ponía a hacer otras cosas. En plan, no sé, otras cosas. Porque ahora en verano no me doy baños, no estoy ahí en la bañera y como a verlas venir, ¿no? Porque es que no, no. Para eso estoy en la piscina. Entonces, lo que hacía muchas veces, pues os digo, es hacer otras cosas. Venir aquí, preparar la ropa tal cual, no sé, o fregar o cualquier tipo de movida que no fuera estar en la bañera así, ¿vale? A los 10 minutos te aclaras la mascarilla y te das el tercer paso que es el tratamiento acondicionador, ¿vale? Un acondicionador. Y esto simplemente te lo tienes que dejar puesto unos 3 minutillos. Entonces, yo esto ya simplemente lo tengo puesto pues en lo que me ducho el cuerpo tal, no sé qué, te depilas o lo que sea, ya que hagas normalmente tú en la ducha y te aclaras. Y luego hay un cuarto paso, ¿vale? Que es esto. Esto es un bote que dentro tiene una solución capilar concentrada, súper hidratante, ¿vale? Es un líquido que parece agua, es completamente transparente y no huele a nada. O sea, a mí eso me llama muchísimo la atención porque todos los demás productos huelen igual, pero esto no huele a nada. No sé, es rarísimo. Y esto lo puedes usar de varias maneras diferentes. Yo os voy a decir cómo lo he estado usando yo. De todas maneras, en la caja de info os voy a dejar el link a cada producto por separado. También os voy a dejar el link al paquete completo, o sea, al tratamiento completo, pero os voy a dejar los links a los productos por separado para que podáis ver bien la información de cada producto, ¿vale? Como os digo, se puede utilizar de varias maneras diferentes, que es por ejemplo añadiendolo a la mascarilla o añadiendolo al champú, añadiendolo al acondicionador. No me salía. O como yo lo he estado utilizando. Yo lo he estado utilizando así, eso ha sido mi decisión. O sea, yo lo decidí así para precisamente que me empezara a crecer el pelo como de raíz un poquito más fuerte porque como sabéis se me parte mucho. Entonces quería reforzar bastante el crecimiento de raíz. El funcionamiento que os digo es partir el pelo como por secciones, ¿vale? Yo lo que hacía era partirlo en mitad y luego por ejemplo por aquí hasta abajo, ¿vale? Y por aquí y a lo mejor un par de rayas más. Y aplicarlo en la raíz e ir haciendo un masaje, ¿vale? Lo puedes aplicar en raíces, en puntas, es un poco ya a tu elección, depende de lo que tú más sientas que necesitas. Como os digo, yo lo he estado utilizando así, pero se puede utilizar a lo mejor de una manera que os resulte más cómoda, añadiendolo en la mascarilla o en el acondicionador. Que me pasa con la palabra acondicionador. Ese como tal sería el orden y el sistema de aplicación correcto de los productos, ¿vale? Ahora yo os voy a contar mi resultado, ¿vale? Lo que yo he notado en el pelo a lo largo de todo este tiempo y lo que he hecho yo para además contribuir a que el tratamiento tuviera un efecto mayor, ¿vale? Yo durante todo este mes de agosto y parte de julio, ya os he dicho, no me he dado absolutamente nada de calor en el pelo. Ni rizador, ni planchas, ni secador, ni nada de nada de nada. Algunos días me he dado espuma, otros días no me he dado nada en el pelo y además no me he estado dando ningún tipo de aceite ni de nada más. O sea, he intentado no contaminar el tratamiento para realmente poder contaros mi experiencia, ¿vale? Yo estoy súper contenta con el resultado porque, bueno, estos productos lo que no os he dicho es que tienen un precio súper económico, pero muy, muy, muy económico. El pack completo, perdón, le he dado al micro, no sé si os habréis enterado. El pack completo en la web de Brasil y Belleza son 39 euros, las cuatro cosas, o sea, está fenomenal. Por separado, os digo lo que valen, valen 8,40 el shampoo, 8,40 el acondicionador, 10,50 esto, el concentrado intensivo y la mascarilla de litro, 16,11, ¿vale? A mí me parece un precio fenomenal para poder probar un tratamiento de este tipo ahora, por ejemplo, después del verano que se nos queda el pelo siempre súper seco. O sea, ¿veis? A esto voy. Yo llevo todo el verano yendo a la piscina y es que, o sea, debo el pelo fenomenal. O sea, de verdad, estoy súper contenta. Hoy, por ejemplo, yo me he alisado el pelo, como os digo, para ver realmente, para que además, sobre todo, vosotros lo pudierais ver porque yo creo que es que se aprecia perfectamente en cámara. Tengo la punta súper bien, súper poquito abierta. O sea, para ser yo y para llevar sin cortarme el pelo tantísimo tiempo es que estoy alucinada, o sea, estoy alucinada. Creo que lo de la desintoxicación de calor ha sido clave, o sea, clave llevar todo el mes sin darme nada de calor ha sido lo mejor que he podido hacer para complementar el tratamiento porque además yo luego, ya os digo, no me he dado absolutamente nada en el pelo. Y la verdad es que es eso, estoy súper contenta porque además siendo verano, el pelo siempre se queda muchísimo más fosco y sequito del cloro, del sol y todo. Y estoy súper contenta, de verdad. Mi plan ahora de cara a septiembre, octubre, ¿vale? A la hora que empieza el invierno es... Voy a ir a la pelu, que ya es hora, y me voy a cortar, pues yo creo que tres deditos para volver al corte que tenía al principio. Y más o menos pasado un mes voy a volver a ir y me voy a volver a cortar otro dedito, otros dos deditos, depende de lo que me haya crecido. Aunque tenga que estar todo el invierno con el pelo corto, voy a intentar igualarlo porque ya sabéis que mi obsesión number one ahora mismo es igualar las capas, que es lo que más martirizada me tiene, pero es que mirad cómo están ya las capas de arriba, ¿eh? Es que están ya bastante larguitas, entonces voy a ir y eso, me voy a cortar tres dedillos y luego otro par de dedillos a ver si así más o menos se empieza como a igualar. Y me haré algún tratamiento en la pelu hidratante, todavía no he decidido cuál estoy ayudando entre dos de ellos. Y voy a seguir utilizando esto hasta que se me agote la mascarilla. Por lo tanto, voy a comprar el champú y el acondicionador porque al champú y al acondicionador les quedan literalmente dos telediarios, entonces voy a reponer lo que es el champú y el acondicionador. Con el concentrado lo que voy a hacer a partir de septiembre es incluirlo en la mascarilla, yo creo. En la mascarilla o en el acondicionador seguramente, porque no quería utilizarlo durante una semana de una manera, otra semana de otra, porque si no, para mí iba a ser muy complicado ver el resultado realmente, entonces he estado durante todo este tiempo utilizándolo de la misma manera. A partir de ahora, como os digo, lo que voy a hacer es utilizarlo en el último paso para ver realmente si cambia el pelo algo, o sea, si noto también alguna diferencia mayor en la punta o algo, porque ya os digo que lo que quería ahora, lo que más me preocupaba era aplicármelo en la zona de la raíz. Y es que, o sea, tengo esto bastante largo, es que me lo veo bastante, bastante largo, la parte de atrás siempre es lo que más corto tengo, la parte de atrás es lo que más, más, más corto tengo. Y ese es mi plan, de cara a septiembre, ¿vale? De cara a que entre el invierno. Yo me imagino que lo último que se me va a agotar va a ser la mascarilla, porque es que lo que es enorme, pero enorme, enorme, enorme. Así que ya está, yo creo que no se me olvida contaros nada, espero haberlo dejado todo súper claro, espero haberlo explicado súper bien. Os voy a dejar en la caja de info los links, como os digo, a cada producto por separado, por si queréis leer en plan la información adicional que venga, por si queréis realmente saber un poquito más sobre cada producto. Y os dejaré también el link a lo que es el tratamiento completo, ¿vale? Pero vamos, que se encuentra todo súper fácil, que la web está muy bien organizada, que yo la he estado chapardeando y está todo muy bien organizado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido útil. Me preguntáis muchísimo por el pelo, por muchas cosas, o sea, me hacéis muchísimas preguntas acerca del pelo, entonces por eso me pareció súper buena idea haceros este vídeo, si el tratamiento resultaba de mi agrado. Y así ha sido, estoy súper contenta, la verdad, que es que hoy al planchármelo ya ha sido como... ¡YES! Estoy súper contentina. Así que nada, espero que os haya gustado, si ha sido así, por favor, no olvidéis darme un like para que yo lo sepa y grabe más. Seguidme por redes para no perderos mis mil y una aventuras diarias y suscribiros al canal si es que no estáis suscritos ya. Y yo creo que no os tengo que decir nada más, así que nos vemos prontis. Estoy sudando lo más grande, o sea, es que hace un calor hoy. Muy heavy, de verdad. Venga, Olga, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Se pusieron en... Crema corporal. ¿En serio? El Paz Com... El Paz Com... El Paz... El Paz... El Paz...